El Señor de la Iglesia Ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra roja A los hombres que ama el Señor Por divensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te bendecimos, dejamos gracios Glorifico al Señor Me cruzaré Anuncia su palabra a Jacob Sus libertas y mandatos a Israel Con ninguna canción logró así Ni vestió a conocer sus mandatos Glorifico al Señor Me cruzaré Tu misericordia y darnos tu salvación Aleluya, aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 Que nos escane el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que quiere, el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que quiere, el nombre del Señor. Bendito el que quiere, el nombre del Señor. Bendito el que quiere, el nombre del Señor. La fonte que mana y corre aunque es de noche. Aunque es de noche. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días